De repente me da por volverme a buscar Hablar de los dos y salir a cenar Me parece que yo le hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mirada De repente me da por volver a sentir Quien es el que en el dedo sabe hacerte feliz Pero se te olvidó que al ducharte aquí No quede igual que tú libre para reír Que hubo la que Que se encargó de darme un lugar al padre Que se moría por llenarme de detalles y palabras imables Se hubo aquel Que mientras vivía su vida en mi parte Se encargaba de la mía con carácter Y luego conquistar un día yo sé aquí Una noche de locura interminable Me integra mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabe Bien, lo sé, lo sé, lo sé Y luego conquistar un día yo sé Que si no fuiste feliz con tu otra mirada ¡Gracias!